La playa se ha dormido en tu silencio Las olas ya no vienen a suspirar Triste se queda el tiempo sin tu presente Triste suenan las notas de mi cantar Clavadas se quedaron sobre la arena Todas las ilusiones que yo te pí Pero el viento y el agua borró sus sueños Nadie sabrá en la vida lo que escribí ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? ¿Quién nació al escuchar el ruido del mar bajo el cielo azul? Nunca más hallaré Quien comprenda mi amor Pues no habrá otro querer Que se te escucha mi triste canción Las velas de los barcos lloran tu ausencia Las rocas que recogen tu dulce bol Tristes ya convocadas sin tu presencia Tristes suenan las notas de mi canción Puede que otro verano no vuelva a verte Puede que incluso pienses que te olvide Pero aunque ahora pintas no conocerme Siempre con toda el alma yo te quedé ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? Que nació al escuchar el ruido del mar bajo el cielo azul Nunca más hallaré Quien comprenda mi amor Quien comprenda mi amor Pues no habrá otro querer Que se te escucha mi triste canción Pues no habrá otro querer Que se te escucha mi triste canción Si te escucha mi triste canción ¿Cuál de mi triste canción? Gracias por ver el video